La cultura indiana Vamos a hablar de la cultura indiana La cultura indiana principal en esta región se llama Kogi K-O-G-I Esta cultura son descendientes de la cultura Tairona que habitó en la Sierra Nevada de Santa Marta y fueron los que construyeron la ciudad perdida Los Taironas Los Taironas Los Taironas Recuerdan el día de ayer que vimos el pueblo ese pueblo su nombre es Mutanchi Ah, do you guys remember yesterday when we were walking by that we saw like a little town several houses that town It looked like that we didn't go in we just walked by The kids that came out for candy Yes, there was a gate, exactly It's where the kids came out for candy That town is called Mutanchi Las culturas indígenas Las culturas indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta sus pueblos solamente son utilizados para épocas de ceremonias y religiones No para vivir No para vivir The town that we walk by in this culture the towns are not used for people to live in they're used when there are ceremonies or important events that's when they go and live in the town That's why it looked like it looked healthy Mmm En las culturas los hombres llevan siempre el poporo Ya ustedes lo han visto muchos indígenas en este tour Men are usually usually carry that and I think that some of us have seen when they walk by us that they're carrying that It's called poporo El poporo es un elemento muy, muy especial si muy importante para la cultura es algo muy sagrado si That is very sacred a very important part of their culture Pero los hombres solo pueden tenerlo una vez que son mayores de edad si It's only for the men and when they reach I don't I don't I don't I don't I guess O sea ¿Cuántos años son ahora? O sea cuando tienen 17 años 17 years old 17 years old Entonces el mamu si el mamu es el que es el hombre con más conocimiento más sabiduría sobre su cultura si quien es el mamu es el hombre que lleva toda la historia si de su cultura el mamu es lo que está mostrando ahí es el mamu es básicamente el chimp es el hombre que conoce más de las tradiciones y la cultura en el área Entonces el mamu cuando el hombre ya está preparado y tiene la edad mayor para recibir el poporo es él quien le entrega al joven si el poporo y también enseña al hombre como debe de utilizar el poporo So cuando un joven un joven que es 17 años el mamu que es el jefe le entrega el poporo a ese joven y le enseña cómo usarlo en el corte ¿Si? ¿Y cuánto respeto debe tener por él? también ¿Si? y también el respeto que tiene entonces es cuando el mamu le entrega el poporo ¿Si? pero esto tiene un significado aparte del respeto también tiene un significado muy especial para la cultura ¿Si? esto esto representa el símbolo de la naturaleza ¿Si? y también y también representa la la relación entre el hombre y la mujer como el sexo tiene dos muy importantes representaciones para ellos primero no solo el respeto que tiene en su cultura pero también representa las relaciones entre el hombre que representa la naturaleza y la fertilidad y la fertilidad y la fertilidad tiene que pedir la mano donde la familia de la mujer ¿Si? de la chica elegida y tiene que trabajar dos años para los padres de la mujer ¿Si? So whenever a guy wants to marry or has chosen a female he has to ask her hand for the marriage and then he has to work for her family for two years O sea se llama alliernar before they marry before they marry before they marry he has to work for two years he has to work for two years the word llerno the word llerno he's not saying this but the word llerno in Spanish means son-in-law so llerno llerno means son-in-law so llernar is basically what he's saying is the process of working for that family her yeah esto para que es para que los padres de la mujer miren de que el próximo esposo para su hija va a ser un hombre responsable que va a ser un hombre de hogar que va a responder por su familia por sus hijos y la mujer que el hombre ha elegido debe de estar también ya una mujer fértil cuando es una mujer fértil cuando ya ha tenido su primera segunda menstruación ok ok also the woman that he chooses has to be a fertile woman and that happens when she's had her second period entonces soy su hija pero es 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 esto tiene un proceso si lo lo que está dentro del poporo esto es concha de caracol es una cal es una cal si es 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 Las personas necesitan ir hasta la costa y recolectan el caracol en la costa, en la playa, luego vienen a sus familias en su casa y colocan muchos de estos y lo cubren con madera y lo queman, ponen fuego para tostarlo. Entonces, la forma en que lo hacen es que tienen que ir todo el camino al agua, ¿sabes? A un joven joven? Sí, esto es para mostrarles lo que está dentro de la costa. ¿Quién va a tener la costa? Cuando esto es cara personal o cuando el hombre, cuando el muchacho joven quiere ya sacar el costa? Sí, no, una vez que ya lo tienen, para tener lactal, lo sacan de la concha de caracol. Ok. So, yeah, he goes basically, whenever you, what you want to put in there, you know, even a young man or, you know, any guy, will have to go to the shore to grab the seashells, crushes them up. He brings them home, crushes, crushes them up, and puts wood on top. And puts them on fire. Los prenden, ¿cierto? Sí, lo queman, lo tuestan, como tostados. It's like, ah, how do you say this? Tosted. 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 Tostado. Cuando ya está tostado, lo muelen en molinos de piedra, como los caironas, molinos de piedra. Y, tienen ya la calma. Entonces, esto es... Entonces, esta es una fruta, que se llama calabaza. Esa es fruta, que se llama calabaza. Y los indígenas lo cortan, sacan la fruta que está por dentro. la pulpa, y lo ponen al sol para que seque. Una vez que ya está seco y ya tienen la cal, la colocan aquí para llevarla siempre donde quiera que vaya. Entonces, la otra parte es la hoja de coca. La hoja de coca también tiene un proceso, pero la mujer es la que también hace parte de este proceso. ¿Cuál es? La recolección de la hoja de coca. La hoja de coca también es importante, pero la hoja de coca es la hoja de coca. Entonces, ¿por qué la mujer? En las culturas indígenas, las mujeres no solamente son para tener niños, ni para hacer los trabajos del hogar. La mujer tiene un valor muy importante en las comunidades indígenas. Entonces, básicamente, ¿por qué es la mujer que saca las hojas, las coca? Básicamente, porque las mujeres en las culturas indígenas tienen un papel muy importante, no solo para prestar niños y tener. Entonces, para los indígenas, la mujer, teniendo esta función de la recolección, hay un contacto entre la planta y la mujer, que es la fertilidad. ¿Pero es recolección de cualquier coca? No, de la hoja de coca, solo de la hoja de coca. Vamos a hablar. Entonces, la mujer solo apaga la coca, y es porque se sienten que hay una conexión entre la mujer y la planta, y es relacionada con la fertilidad. Hola. Cuando la mujer hace este trabajo, también lo hace cantando. Sus canciones en su lengua. She's usually singing when she does. Para como tener un acercamiento más directo con la planta. Entonces, una vez que ya tienen en estas mochilas, llenas full de hojas de coca, también toman del río una piedra redonda, la colocan al fuego, y después que ya está bastante caliente, la piedra va dentro de la mochila con las hojas de coca. Entonces, en esas mochilas que se ven, en esa foto, la planta en la coca, y luego saca una roja de roja, y se acuerda la roja, y la coloca dentro de la mochila. Esto es un proceso para secar, sacar la humedad de la hoja de coca, y poderla llevar o conservarla también por más tiempo. No pierda su alcaloides, sus propiedades de la hoja. No las pierda. Entonces, la razón por la que ella coloca esa hoja de coca dentro de la hoja, es para tomar la humedad de las hojas. Entonces, es para preservar las hojas, y no va a perder el sabor de las hojas de la hoja, sino para tomar la humedad de la hoja. El tema de salud es el intercambio de hojas de coca. ¿Sí?